Bueno, hoy estamos clausurando un diplomado en atención a poblaciones en condición de vulnerabilidad, legislación, políticas, estrategias y cuidados, que este diplomado ha sido desarrollado en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Social. Es un diplomado en el que se pretende que las y los participantes tengan las capacidades para generar políticas, políticas, estrategias y también intervenciones en cuanto al cuidado de las poblaciones en condición de vulnerabilidad en el país. Este es un diplomado que ha tenido seis módulos, tres talleres, en donde las y los participantes han tenido que hacer una propuesta para trabajar con un sector de la población en condición de vulnerabilidad, una propuesta concreta. Los participantes vienen de diferentes instituciones del sector social del Estado y que están justamente trabajando con estas poblaciones. Entonces, para nosotros es muy gratificante, cerca de 30 participantes que se han graduado en este diplomado que comenzó en diciembre del año pasado y está terminando ahora mismo. Han sido temas bastante importantes, bastante interesantes, con profesionales de gran trayectoria a nivel internacional. Ha sido muy bueno el aporte que ellos han tenido y nosotros como alumnos, el poder extraer todos los conocimientos que ellos nos vienen a ofrecer, pues todos han sido de gran ayuda y pues lo más importante es que nosotros podamos transmitir esos conocimientos adquiridos en nuestras instituciones y ver la parte de la vulnerabilidad como un reto y cómo podemos nosotros aportar nuevas ideas a poder combatir la vulnerabilidad y es dar una nueva oportunidad a las personas.